Mue, 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 voz de capullo activada, muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en el último, todo tiene que acabar, en el último episodio de Carmageddon y mostrando los cuatro últimos vehículos que quedan, recordad, empezamos con este todo poderoso, el circuito ha parecido este, bueno pues este mismo, ya lo hicimos pero lo volvemos a hacer, vamos a ver como funciona este vehículo, a ver yo creo que este vehículo tiene bastante velocidad, pero no se si tiene, hombre resistencia yo creo que si tiene, potencia de choque, lo veremos ahora, lo que pasa es que se columpia un poco, se columpia un poco con esas todopoderosas ruedas, es normal, vamos a ver, a este tanque me lo quito yo de encima, en un momento, ya lo tenemos echando humo, ya lo tenemos echando humo, venga, último golpe y repito, último golpe, repito, último golpe, menos mal, hay que gritar, hay que gritar, como siempre digo, hombre, gritar te permite desahogar, te desahogas de alguna forma, joder, este coche es que es capaz de traspasarlo todo, el monster, pone monster en su matrícula, a ver, vamos a ver que encontramos, hay alguien por aquí, coño, de momento, de momento, le cuesta girar, un poco, el control es un poco, un poquito, un poquito tosco, vamos a por el grisáceo, que como siempre digo, el grisáceo me la come despacio, esto es así, a ver, ven aquí, ven aquí, de aquí no escapas, de aquí no huyes, toma hostia, a que duele, a que jode, a nadie le hace gracia que le den por detrás en el coche, otra vez, un poco, lo que quizá desquicia un poquito de este vehículo es eso que, el hecho de que puede esquivar o traspasar o sobreponerse a los rivales, o sea, se coloca sobre ellos, tiene ganas de montarlos, pues vale, que los monte, hostia, coche de juguete, eh, cuidado, vamos a darle, vamos a darle duro, donde está, el coche de juguete, el coche de juguete, joder, el otro me ha tocado lo suficiente como para joderme, vamos a reparar el coche, que al final nos quedamos sin completar la carrera, y no queremos eso, eh, es complicado, eh, de utilizar este vehículo, la verdad, a ver, a ver, a ver, si le puedo dar alguno, upa, venga, cochecito de juguete, ven aquí, madre mía, ha explotado, eh, se lo pasa bien dando vueltas, miradlo, miradlo, hostia, que se lo pasa súper bien, cuidado, he tenido que repararlo porque estaba negro, no sé cómo no hay quedado destruido, no lo sé, bueno, este está más negro que mi culo, pero eso sí, da igual cuántas veces, detone, que solo podemos destruirlos nosotros, ellos no se pueden destruir, no se pueden destruir ellos solos, o sea, ya habéis visto lo negro que estaba, o sea, se puede volver a chocar 20 veces con el explosivo que seguirá ahí, hasta que no lo rematamos nosotros, no, queda destruido, eh, eso es un poco raro, le quita realidad al realismo, realidad, eh, cuidado, le quita realismo, pero, bueno, no lo he decidido yo, uy, alguien se ha vuelto loco, eh, zombies en mapa, eso me perjudica porque no veo a los contrincas, vale, sí, los veo igual, lo que se distingue menos, aquí está, aquí hay uno, el cohete, no es serio, es el cohete, pero se aparece, coño, ¿qué ha sido eso? He tenido que rescatarlo, vale, quedan dos, no, vale, no lo he visto, pero lo he destrozado, queda uno, no sé cuál, según el radar, la bola de dragón está por aquí, ven aquí, bola de dragón, ahí arriba, arriba, hostia, maldito capullo, me vas a hacer perder el tiempo, venga, ponte solo, ahí estamos, vamos a intentar subir, yo creo que desde aquí lo haremos, tarda en girar, un momento, no, desde aquí, desde aquí a la izquierda, sí, perfecto, no escaparás, coche azul, esto es un buen lugar para que el coche, hostia, tío, es que este coche que tenemos es desquiciante, eh, ya lo he dicho, o sea, por culpa de las ruedas, pues, eh, sobre, se sobrepone a todos los rivales, o sea, es que, no, no, a ver, pasa ya, joder, si tú eres capaz de hacerlo, lo haces, venga, volvamos, antes de que desaparezca, de verdad, eh, estas cosas no se pueden permitir, coche, venga, que solo queda uno, venga, el golpe, remátalo, remátalo, vamos, tenemos que acabar a lo grande este juego, algo ha ocurrido, no sé el qué, no, no, si está detrás, tío, este me está empezando a hartar, eh, le puedes dar, bomba, ahí está, pedazo de monster truck tenemos, eh, súper poderoso, bueno, pues, primer vehículo de hoy he utilizado, quedan tres, yo ya, voy a, yo ya sé el orden que voy a utilizar, porque, bueno, me hace más ilusión, a ver, el siguiente es uno, que es azul, que lo conduce una especie de androide, un androide, ya digo que los conductores de este juego son muy extraños y dan mal rollo, vamos a ver, es este, popa, DD, 200 nuevos, sí, no, no, no sé leer, 209, he dicho 200 nuevo, perfecto, vale, vamos a ver, qué puedo poner, tutankamatanza, a ver si este, cuál era, vale, este no me gusta, es que quiero encontrar una maldita carrera, que no la encuentro, exterminio en el centro, no, este tampoco, a ver, mmm, no sé si era este, te, 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 avenida, atrocidades, creo que este no me gusta, es, vamos a hacer esta, pero porque hace tiempo que no corremos en este circuito, este de tierra, así que vamos a ver cómo se nos da, pero yo quiero encontrar uno, que no sé si encontraré, macho, bueno, da igual, si no lo encuentro, no pasa nada, ya los hemos visto todos, así que, por eso, no hay problema, señores, llega su fin, yo ya comenté cuál iba a ser el siguiente juego que traería, ya comenté también que iba a ser un juego de carreras, y que el título era calentito, no voy a decir nada más, luego ya que cada uno saque sus conclusiones, sus principios y sus medios, Dios, venga, 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 amarillito, este coche que tenemos, a ver, yo creo que, vaya esta madre mía, se lo ha llevado por delante el cohete, el todopoderoso cohete, este azul nos destruyó una vez el vehículo, cuidado, nos destruyó una vez el vehículo, que me acuerdo, a ver si el amarillo cae, porque me estoy empezando a aburrir, venga, venga, joder, ¿pero esto qué es? parece un asesino, tío, hostia, el marrón, eh, el marrón también se las trae, están todos locos, pero más loco estoy yo, tío, el cohete se está cargando al amarillo, eh, esto es acojonante, parece que le haya pillado manía, bomba, lo hago yo por ti, no te preocupes, espero que no te enfades, eh, cohete, solo quería ayudarte, si quieres podemos formar equipo y ya está, tía, ¿esto qué es? A ver, por lo que me estoy fijando, este coche azul, pues, tiene bastante resistencia, están todos aquí, hay que aprovechar, eh, hay que aprovechar, cuidado, que no venga el cohete, porque el cohete con la velocidad que tiene, como nos dé a tomar por culo, con cariño, eh, siempre con amor, con respeto y entusiasmo, a ver, el azul, a este le queda poco, perfecto, quedan tres, naranja, te toca, tío, te ha tocado, esto es así, naranja calabaza, te toca, eh, maldita sea, bueno, pues ya estamos terminando, aparte de este juego, estamos terminando ya Black Mirror, que le quedará uno o dos episodios, y además estamos terminando Vice City, que le quedan, hombre, le quedan aún, pues, los episodios de los objetos ocultos y el episodio también de los saltos únicos, luego ya, pues, no sé, entre las masacres y todo, yo creo que cuatro o cinco episodios le deben quedar, ven aquí, cohete, a que duele, a que jode, amigo, te toca, te ha tocado, esto va por turnos, ay, Dios mío, se vuelve loco, vamos a que tendremos que reemplazar tres juegos, el de este ya lo sé, el de Vice City también, y creo que también sé el de Black Mirror, lo que no lo voy a garantizar todavía, porque será la primera vez que juegue a un juego, cuidado, eh, no sé si reparar el vehículo, no sé si jugármela, no sé si jugármela, será la primera vez que juegue a un juego de... ¿dónde está? Se ha teletransportado, hostia, chaval, qué susto, pensaba que me había destruido a mí, eh, es que madre mía, o sea, lo he destrozado yo, pero ha sido él el que ha reventado casi mi coche, bueno, pues será la primera vez que traiga un juego de... de Android, evidentemente no os voy a decir cuál, pero bueno, lo he estado echando un vistazo y yo creo que pinta bien, pinta bien, para pasar el rato yo creo que sí, tiene que ver también con... bueno, es que no quiero decir nada de momento, pero yo creo que puede estar bien, ya veremos, señores, llegó el momento, me quedan dos vehículos, ¡el cornudo! y el cohete, vamos a utilizar al cornudo, no iba a dejar para el final, porque es el que más cuesta, y si es el que más vale, pues debe ser por algo, vamos a ver qué carrera ponemos, a ver, centro de machacación, creo que es este, el circuito, no lo estoy seguro, vamos a arriesgarnos, a ver, este, yo creo que... todo este circuito, aunque se encuentra a veces en distintos lugares, dentro del propio circuito, yo creo que es mi favorito, todo lo que ocurre en esta especie de garaje y tal, yo creo que es la parte que más me gusta, vale, este es el circuito además, voy a intentar pasar por un sitio que yo creo que es casi imposible, pero yo lo hacía de pequeño, y si yo lo hacía de pequeño, es posible, a ver, este coche es el que más cuesta, de dinero, 323.000, tiene bastante velocidad, y por eso... ¡no! ya me he... ya... me la he cagado, habrá que subir, habrá que subir, lo malo entonces de este vehículo por tener velocidad es el control, que lo dificulta mucho, voy a ver si rescatándome, aparezco arriba, cada vez me retrasan más, ahí, sí, sí, como ya el dinero nos da igual, pues así llego antes, quiero pasar por aquí, a ver si consigo... primero voy a quitarme de encima este, bueno, se va a tirar, claro, sigue aquí, sigue aquí, a ver, dale, dale, joder, algo que no me convence de momento es el giro hacia atrás, este vehículo gira un poco bruscamente, porque gira mucho, es como aquel amarillo de hace tiempo, como aquel, el coche inglés, que giraba mucho, a lo mejor vale mucho el coche, pero no merece la pena tanto, no lo sé, es que yo creo que en este juego la velocidad no es buena, porque, a ver, se pueden completar las carreras, joder, pero es que veis, me va a destruir ese coche, a ver, azul, deja de vacilarme, por el amor de tu vida, tío, si aprecias tu vida, no me vaciles, de verdad, gira mal, gira hacia atrás mal, bueno, el objetivo es subir por aquí, pero es muy difícil, veis, o sea, completar esta carrera, si quisiéramos completar esta carrera mediante las vueltas sería bastante complicado, porque hay que saltar por ahí y encima con este coche más, porque macho no gira bien, a ver, cuando va hacia atrás se gira más de 180 grados, no me gusta, vamos a ver si podemos, o sea, para pasar por ese punto de control habría que pillar bastante velocidad bueno, vamos a lanzarnos ya, ahí tenemos un coche que está esperando su muerte, su destrucción a ver, vale mucho este coche y de momento, joder, yo cuando era pequeño juraría que me gustaba más me está decepcionando, me está un poquito decepcionando, luego cuando ya completemos el juego o sea, os muestre el único vehículo que falta, os diré cuáles son los vehículos que más me han gustado a la hora de utilizarlos y que han ido muy bien y de momento este pinta mal, pinta un poquito crudo porque gira mal, gira mal quiero girar un poquito y gira bastante y potencia de choque tampoco es que tenga una burrada bueno, ahora se lo ha cargado, menos mal veamos quién más hay por aquí, quedan tres quedan tres señores estamos llegando al fin estamos llegando al fin hay uno por aquí pero no sé dónde hay una bola de dragón cerca según el radar joder, me están vacilando a lo mejor están arriba porque yo aquí abajo no veo una mierda hostia, ¿escucháis eso? madre mía, debe haber una locura allá arriba a ver cómo llego yo a ver cómo llego yo arriba sin que me cueste mucho creo que la forma de llegar es cruzando por aquí a la derecha y desde aquí llegaremos arriba ¡coño! un momento, un momento a ver si viene ¡ahí está el cohete! casi me vacila, casi me jodo el vehículo por su culpa otra vez el marrón ¡el marrón, mierda! a ver, ¿dónde está? ahí está ¡reviéntalo, coño! ¡reviéntalo de una vez! cuidado, aquí está el cohete ¡coño! ¿dónde ha ido? ha desaparecido, tío madre mía esto da mal rollo esto da mal rollo ¡pum, va! está visitado la luna este cohete ha visitado la luna pero ya se acabaron lunas te voy a dejar cráteres ahora cuidado, eh que me va a destruir el el calabazo al vehículo venga, cuidado ¡cuidado, cuidado! no voy a repararlo ¡no lo voy a reparar! me queda poco ¡hostia, chaval! casi me destruyen, eh casi me destruyen a ver, no me ha acabado de convencer este vehículo el cornudo no me ha acabado de convencer y eso que más de una ocasión nos destruyó el vehículo a nosotros pero el que no me va a acabar de convencer en ningún momento es el el que vamos a usar ahora que es el último y creo que sé en qué circuito lo voy a hacer uno que tenga bastantes rectas y yo creo que sé cuál puede ser la mejor opción vamos a utilizarlo señores llegó el momento ahí lo utiliza Vlad the Viking el vikingo puede alcanzar 100 kilómetros en 4 segundos velocidad máxima 497 cuidado con eso vamos a utilizar creo que la carrera buena era triste y demente o no me acuerdo una de estas una que tenga muchas rectas la sombra del odio creo que es esta vamos a ver qué ocurre aquí hay mucha recta así que bueno señores lo único que sé es que este vehículo para controlarlo es muy complicado muchísimo tiene mucha velocidad y gracias a esa velocidad tendrá potencia de choque pero yo creo que resistencia tiene poca y evidentemente el control va a ser nefasto atentos atentos con este es que macho va a ser complicado hasta girarlo a ver si viene uno hay que vigilar en cuanto venga uno mierda no le he pillado osea es que tiene mucha potencia de choque gracias a esa velocidad tan endiablada este coche es una locura vamos a ver bueno evidentemente esto iba a pasar señores bueno me motiva un poquito oye no pasa nada joder en esta vida a veces hay que motivarse un poquito pero tampoco hay que excederse porque luego ocurre lo que nadie quiere que ocurra así que a ver vamos a repetirlo vamos a relajarnos respiramos reflexionamos porque hay que reflexionar y continuamos eso si aquí si que voy a abusar de reparar el vehículo cada dos por tres porque ahí no lo he reparado pudiéndolo haber hecho pero es que me he motivado tanto que he querido ir a tope y ya está pero eso no va a volver a ocurrir señores cuidado pero ya sabemos lo que nos espera con este coche ya sabemos lo que nos espera a ver cuidado vamos a ir poco a poco hasta que pillemos una recta y venga algún coche relaja coche relaja le cuesta le cuesta incorporarse a la carretera pupa pupa vamos a darle coño madre mía que complicado yo no tengo fe en que superemos la carrera vamos a destrozar al gris es que no puede ni reaccionar el gris se tiene que mantener recto mi vehículo gracias a esta velocidad insisto gracias a la velocidad la potencia de choque es brutal pero claro madre mía donde se me ha ido se me ha ido a china esto que es otra vez me está vacilando ya este coche que no coño que no pongas ahí a ver si conseguimos ponerlo en la carretera no es fácil os lo garantizo vamos a ver pupa a que jode a que jode a que duele pues más dolerá a ver donde estamos vale aquí pupa madre mía eso duele eso tiene que doler mucho además madre mía madre mía digo que este coche yo no lo recomiendo utilizar cuando tengáis que gastar o sea cuando aún no hayáis si queréis todos los coches y no los tenéis todos no utilicéis este vehículo porque vais a a estar gastando dólares en repararlo y eso pues no os beneficia mira este este quien quiere hostia madre mía me quiere hacer la competencia en velocidad a mi madre mía este no sabe quien soy pupa bueno tercera y última ya última oportunidad pero esto no puede quedar así tenemos que superar la carrera con este coche hostia hasta yendo hacia atrás va como un cohete es que es un cohete madre mía vamos a hacer ya vamos a darle la última oportunidad la última la definitiva voy a intentar ya pensar un poco con cabeza no con el culo voy a pensar con la cabeza porque antes estaba pensando con el culo y pensar con el culo pues trae estas consecuencias no se puede permitir voy a dejar que vayan hacia adelante y yo pillo carrerilla y me voy es que hago lo difícil no quiero girar pero giro es que ahora si me lo voy a tomar en serio es que a veces con este coche es inevitable no correr porque es que ya te incita te motiva el juego te motiva te automotiva a ver si el azul de mierda deja de dar tantas vueltas a ver relaja joder de verdad se va a 20 metros esto que es esto que es que venga uno a ver si tiene cojones has tenido suerte gris has tenido una suerte que ni tú te lo crees madre mía ven aquí eh eh suena algo no se algo suena lo habéis escuchado no se que cojones es a lo mejor es cosa de juego porque no me ocurre en otros juegos osea ese sonido a veces se escucha en este juego no se por ti no tengo ni idea pero repara repara que si no a la mierda madre mía oye el azul no lo había destruido ya no 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 a cual le he destruido al verde al gris que verde si no hay verde aquí joder este coche es muy difícil eh menos mal pobre marrón marrón mierda adiós he dicho adiós otra vez el pitido venga fuera coño ese pitido me da miedo eh suena paranormal como si algo quisiera acercarse a ver como cojones hago que el coche no mal gracias el gris a cual le he destruido antes madre mía repáralo si no a la mierda relájate cohete relájate que te veo muy alterado eh y eso no te beneficia como lo he pillado cuidado que viene uno vamos a repararlo o sea vamos a restaurarlo a a colocarlo donde estaba porque si no nos puede dar el año 2032 y seguimos aquí bueno pues este este es la locura del cohete no se que ha ocurrido ahí repáralo veis gastamos más de lo que nos dan madre mía con este coche si que se pueden hacer piruetas a ver destrozado queda un vehículo señores superaremos la carrera vamos a acabar a lo grande donde estas donde coño esta quiero destrozarlo quiero que le duela quiero que le duela quiero que le duela me cago en todo tío no me da la gana cuarto intento señores este cohete merece una oportunidad con lo difícil que es manejarlo yo creo que merece la oportunidad definitiva ahora si ocurra lo que ocurra se acabo tenemos que despedir carmagedón a lo grande no pudo permitirme acabar así no me da la gana a lo mejor dura bastante más el episodio pero es que me da igual no se cuanto esta durando las carreras estas no tengo ni idea pero es el ultimo episodio y no pienso acabar así no pienso acabar destruido tengo que acabar como empecé ganando señores el cohete se está haciendo derrogar pero yo se que el quiere ganar tambien yo se que el quiere y lo va a hacer lo va a hacer a ver ya han desaparecido punto de control venga va coche tranquilo madre mía al azul lo estoy oponiendo a caldo uno menos así empezamos con la locura hay que vikilar pero esta vez llegó la hora de decir aquí aquí estoy y tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo joder que venga uno de frente que le quiero destrozar venga marrón ven aquí que le duela madre mía a ver si es que mi coche también o sea este coche gira de culo o sea no solo es que vaya rápido sino que va hacia atrás un poco y ya va 20 metros o sea si le das un botoncillo joder no se hablar le das un toquecito al botón y lo interpreta como 20 metros 20 grados 800 grados madre mía ya me lo van a destruir no me sale de los cojones tío es que no se puede poner recto mi vehículo coño ponte recto tío al menos ponte recto cohete a mi no me vacilas eh madre mía no se que ha pasado ahí eh hay que ir reventando hay que ir reventando joder acaba ya con uno maldito coche no voy a rescatarlo 200 veces hasta que interprete que quiero acabar esta carrera victorioso otra vez joder que desgracia me estoy empezando a hartar ya del vehículo porque coño ni siquiera se coloca en la maldita carretera no creo que sea tan difícil a ver ¿quién es el valiente que viene? que venga que venga que vengan que vengan que vengan que vengan que vengan todos los que quieran madre mía madre mía madre mía a ver a ver el gris este que va de listo vas a ver lo que es listo y ese también a ver a ver el marrón este me está hartando porque justo por donde él está yo no paso siempre igual a ver que viene uno de frente que viene no no viene no pasa nada señores esta es la definitiva es que ya no voy a tolerar más vale joder coche veis es que hace de todo menos ponerse en la carretera tío ve a la carretera coño ay dios mío que paciencia joder media hora para darle madre mía tío este coche hace lo difícil que es darse la vuelta en mitad de la carretera en lugar de ir recto a ver que quedan dos que vengan ya que quiero meneo joder quiero meneo madre mía no hay nadie yo creo que se están acojonando a ver coche es que se va más fuera que dentro tío ves pero vete de dentro coño menos mal joder que asco tío ese coche de mierda destruyelo ya vamos a rescatarlo mil veces porque macho esto es desesperante esto es desesperante esto es desesperante a muerte vamos venga tenemos tres minutos arriba lo pone madre mía que no viene nadie o que ahí está el naranja que venga que venga joder pero chócate conmigo tío estoy hartando coño madre mía que paciencia señores este coche no me hace caso no me obedece es como Charizard tío joder lo tendré detrás creo vamos a dar la vuelta de verdad esto es desesperante porque encima no los encuentro eso es lo que más me jode que estoy dando vueltas y cuando los encuentro no me choco con ellos son 20.000 casualidades tío pero deja de irte fuera tío cohete de mierda venga coño que lo tienes delante dale ya venga a tomar por culo que venga otro joder media hora para acabar con estos desgraciados este cohete se las trae bueno ya está hemos acabado lo grande con la locura cohete y ahora yo creo que nos podemos despedir de Carmageddon ha sido una auténtica masacre cualquier episodio de Carmageddon pero ahora ya llega el momento de despedirnos para siempre no lo sé por ahora sí cuál será el siguiente juego que traiga lo descubriremos pronto no me enrolle más disfrutad de vuestros días pero recordad sobre todo de vuestras noches hasta la próxima